En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores. Amor a la ley, amor a nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Llama la atención en un buen número de salmos que hay una estructura de recuerdo. La palabra recuerdo es tan importante en la teología cristiana que se utiliza un término griego, ¿no? Anámnesis. Anámnesis es el recuerdo que se hace, pues recuerdo fundamentalmente de las obras de Dios, del obrar divino. Y una estructura muy frecuente en los salmos es empezar por una anámnesis o alternar la anámnesis y la súplica. Así que vamos a empezar por ahí, por la importancia que tiene la memoria. Es una de las palabras que están en nuestro tablero. Yo creo que la mejor manera de introducir este tema es hacer una comparación. Y voy a ser un poquito duro en la comparación, buscando claridad. Voy a comparar la contemplación de un monje budista y la contemplación de un monje cristiano. Bueno, hay experimentos que se han hecho en los cuales se les ponen electrodos en la cabeza a personas que están haciendo meditación o están haciendo oración. Se les ponen electrodos para medir cómo funcionan las ondas cerebrales a las personas que están en esa clase de actividad. Hay varios experimentos de estos que han sido relativamente famosos. Uno de ellos fue hecho en Inglaterra, se conectaban electrodos en la cabeza de un monje o una monja budista. Y sí estoy seguro que del lado cristiano era una monja, de hecho una carmelita descalza. Entonces, se le invita a la persona, se le pide a la persona que haga su ejercicio, llamémoslo usual, rutinario, a lo que está acostumbrado. Su meditación es la palabra. Entonces, el monje, vamos a suponer, el monje budista hace su ejercicio de respiración, de relajación, va poniendo su mente en blanco y va entrando en un cierto estado de quietud que se puede registrar por medio de un aparato. Eso se puede registrar en lo que se llama un encefalograma. El encefalograma mide ondas cerebrales. Entonces, miden las ondas cerebrales de este monje budista cuando está en lo profundo de su meditación. Y lo cierto es que ahí, en el cerebro, de manera ordinaria, hay casi, podríamos decir, un perfil caótico de ondas. Y hay distintos tipos de ondas. Hay ondas alfa, beta, gamma, no sé si hay de otras clases. Y resulta que las ondas alfa son las ondas que permanecen en esos estados profundos de meditación, de modo que todas las otras ondas, por ejemplo, las beta, las gamma, desaparecen o se minimizan. Y podríamos decir que el cerebro de este monje budista entra como en una especie de sintonía, entra como en una especie de armonía que se puede registrar en ese aparato. Luego hacen el mismo ejercicio con la monja carmelita que hace su ejercicio de meditación, de recogimiento y después de un tiempo también se registra el mismo tipo de fenómeno en la monja carmelita. Es decir, también puede decirse que el cerebro de ella ha entrado en una especie de quietud activa porque no es la quietud de la persona que está, por ejemplo, dormida. Es un estado cerebral distinto. Y entonces se compara que efectivamente tanto esta religiosa cristiana, por supuesto, como el budista, están presentando el mismo perfil de ondas cerebrales. Bueno, a partir de ahí la opinión de los científicos es muy explicable. Ellos ven completamente similares una cosa y la otra. Es decir, que tú seas cristiano o que tú seas budista o qué sé yo, que tú seas sufí, que es uno de los modos místicos dentro de la religión musulmana, que tú seas sufí, que tú seas jarekrizna, que tú seas cristiano o que seas budista, no importa porque finalmente las ondas cerebrales llegan a un mismo estado. Ese tipo de experimentos, ese tipo de estudios han reforzado una idea que es sumamente dañina, una idea que se puede describir más o menos de esta manera. En realidad no importa lo que tú creas. Es decir, el contenido de la fe no es lo importante. No es lo importante. Esa manera de hablar a veces se ilustra con la metáfora o con la imagen de una montaña. Una montaña, pensemos por ejemplo, qué sé yo, el Everest o el K2, el Aconcagua, una montaña bien alta, tiene probablemente varias rutas de aproximación. Tú puedes subir a la montaña por el costado norte, por el costado sur, quizás tú inventas tu propia ruta. El hecho es que no importa de dónde hayas empezado o qué camino hayas seguido, cuando llegas a la cumbre te das cuenta que ahí hay otros que también han podido subir. Entonces, esa comparación se ha utilizado mucho para más o menos difundir la idea, casi diría yo imponer la idea, de que las distintas religiones en el fondo son iguales. Es decir, tú subiste por el costado budista, yo subí por el costado cristiano, pero ya ves, tus ondas, mis ondas, están en la misma frecuencia, da lo mismo ser budista que ser cristiano. De hecho, el budismo propiamente no es una religión. El budismo es mucho más un estilo de vida, es mucho más una filosofía. El budista no invoca a ningún Dios, de hecho no necesita que Dios exista. De hecho, el budismo es bastante escéptico frente a la idea de que existe un Dios. O sea que casi podría decirse que el budismo es una religión para ateos. No importa que tú seas ateo, no es necesario ser creyente porque finalmente todos llegamos a la cumbre de la montaña, tú subiste por la cumbre cristiana, esto por el lado cristiano, el otro subió por el lado musulmán. Lo importante es que seamos buenas personas, lo importante es que seamos tolerantes, seres civilizados y cada uno va subiendo por su lado. Es decir, el contenido, según este modo de pensar, que debo aclarar rápidamente que no es el mío porque ya algunos me están mirando con cara de que qué tipo de retiro es este. No, ese no es mi modo de pensar. Estoy diciendo que así piensa mucha gente. El modo de pensar es, mire, en términos éticos la religión no importa porque basta con que tú seas buena persona, buen ciudadano, seas tolerante, en fin, que no le hagas daño a nadie. En términos éticos no importa tu religión. En términos, en términos artísticos, pues no importa tu religión porque cada religión tendrá sus distintas manifestaciones artísticas. Entonces están los tótem que utilizan los indígenas norteamericanos o están los cristos de Velázquez o están las mandalas de los hinduistas o de los budistas. Es decir, todos tienen sus expresiones artísticas. Más o menos como un jardín tiene distintas flores. Cada uno tiene su arte. A ti te fascina Cristo, al otro le fascinan sus mandalas. Así que no le impongas tu Cristo al otro ni que ese le imponga al otro lo suyo, sino que cada uno respete. Entonces, en términos de ética, en términos de arte, en términos de mística, en términos de mística, no importa realmente lo que tú creas. No importa lo que creas porque finalmente todos llegan al aquietamiento cerebral y a las ondas alfa. Así que no importa finalmente lo que tú creas. Esta idea ha sido reforzada por algunos autores. Hay especialmente dos autores que han tenido un impacto muy grande y desde mi punto de vista, negativo, devastador dentro del pueblo cristiano. Esos dos autores son Thomas Merton en lo que tiene que ver con este tema específico de contemplación y Anthony de Melo, un jesuita hindú que tenía esa misma idea. Es decir, para Anthony de Melo, tú miras a Anthony de Melo y lo importante es la iluminación. Lo que interesa es eso. Es decir, si tú eres cristiano, si tú eres musulmán, es decir, caramba, ¿qué más da? O sea, lo que importa es que eres buena persona o mala persona. Lo que importa es si eres capaz de comprender a otros o no y lo que importa es si eres capaz de trascender o no, pero el contenido no importa. Esta idea la difundió muchísimo Anthony de Melo y hubo muchos seguidores de esa manera de pensar. Muchos seguidores. ya en las últimas de las últimas ya se hubo un pronunciamiento por parte de la Congregación para la Doctrina de la Fe donde decía oiga, los libros de Anthony de Melo propiamente no son cristianos. Eso llegó tardísimo y ya se habían difundido muchísimas obras de él. Thomas Merton fue un personaje muy interesante, absolutamente apasionante porque fue un hombre que difundió muchísimo la vida contemplativa. Él fue monje del monasterio de Getsemaní de los trapenses en el monasterio de Getsemaní en Estados Unidos pero viajó muchísimo, daba muchas conferencias y él empezó con la idea de que había que buscar encuentros, una especie de ecumenismo en la mística y ese ecumenismo pues incluía reuniones, meditaciones, sesiones compartidas, por supuesto muy respetuosas, muy civilizadas entre budistas y cristianos. Todo este ambiente en el que nos movemos que tiene el nombre genérico de buenismo. ¿Qué es el buenismo? El buenismo es un término ligeramente despectivo con el que se denota esa manera de pensar que dice, mire, finalmente lo que usted crea no importa. Es decir, su contenido no importa. A veces se le pone un cierto refuerzo de predicación al asunto, más o menos diciendo cosas como esto. ¿De qué sirve que seas cristiano si estás calumniando a todo el mundo? ¿De qué sirve que seas cristiano si nadie quiere vivir contigo? Si no hay quien te aguante. ¿De qué sirve que seas cristiano si eres un explotador? Etcétera. Por supuesto que es un sofisma. Ese modo de hablar es un sofisma. Porque no fue el cristianismo el que te hizo mala persona, no fue el cristianismo el que te hizo agresivo, el que te hizo egoísta. De hecho, si eres agresivo, si eres egoísta y si eres mala persona, eso va en contra de tu propia fe. Pero claro, para quien no está preparado con un mínimo de discernimiento lógico, es un desastre. Ese lenguaje es un desastre porque causa un gran, un gran, diríamos, un gran efecto devastador. Y ese efecto es realmente mi fe pues no no tiene nada especial. Es decir, todo da como lo mismo lo que interesa pues es ser bueno. Y yo me he encontrado con el caso para mí muy triste, muy muy triste. Me he encontrado con el caso religiosos y religiosas que dicen pues sí, yo estoy en esto. digamos que pues mi familia era cristiana pues yo no le voy a dar la espalda al cristianismo, ¿no? Pero en el fondo lo que importa de mí no es mi fe, lo que importa de mí es eso, ser buena persona, ser tolerante, ser capaz de vivir con otros, ser capaz de respetar a los otros y que ellos me respeten. Eso es lo único que importa. Bueno, ya ustedes se dan cuenta del tipo de problema en el que estamos cuando ya se hace una introducción como esta. Pero volvamos a lo nuestro. Lo nuestro era esta palabra que estaba aquí, la palabra memoria, la palabra memoria. A ver, cerebralmente, cerebralmente, algunos contemplativos registran un perfil de ondas cerebrales semejante al de otros. Indica eso por sí mismo que da lo mismo un tipo de contemplación que otra. Es decir, el registro de ondas cerebrales es un tribunal tan absoluto, definitivo e inapelable como para identificar esos dos procesos. Vayamos, vayamos a los orígenes, vayamos a los orígenes, es decir, una persona como Buda que quería y una persona como San Agustín, San Benito, San Basilio, San Pacomio, que querían. Vayamos a esos orígenes. Es fácil explicar, bueno, digamos, es bien conocido, es fácil explicar de dónde viene el budismo. El budismo viene de un hombre llamado Gautama, Siddhartha Gautama y este hombre se da cuenta que hay mucho sufrimiento y él se da cuenta que el sufrimiento está ligado al deseo. Es decir, uno sufre porque desea. Si a uno se le acaba el deseo, si uno no anhela, si uno no desea, si uno no necesita, uno no sufre. Es decir, que el budismo, el budismo, por una parte, es una rebelión frente a la multiplicidad de dioses del hinduismo. El budismo nace del hinduismo. Pero la cantidad de dioses que tiene el hinduismo es algo que ni ustedes ni yo podemos realmente comprender. Estamos hablando de que en el hinduismo hay literalmente cientos de miles de dioses. El budismo es doctrinalmente una rebelión frente a esa multiplicidad de dioses, dioses para todo, con todo tipo de historias, con todo tipo de mitologías, con toda clase de narraciones. Pero el budismo es sobre todo un rechazo al sufrimiento. Es una búsqueda de la superación del sufrimiento y a través de distintos ejercicios y a través fundamentalmente de una forma de vida, lo que quiere el budismo es la eliminación del sufrimiento por un camino muy peculiar. Es la eliminación del deseo. En esto hay una gran diferencia con la mentalidad occidental. Voy a describir lo que podría ser como una caricatura. Si yo tengo hambre, mi respuesta al hambre es comer. Para el budista, si yo tengo hambre, yo tengo que entrenarme para no sentir hambre. Si usted entiende eso, entiende lo básico de la contemplación budista. Se lo repito, desde nuestra perspectiva occidental, grecorromana, como la quieras llamar, desde nuestra perspectiva, mi necesidad me lleva a buscar una solución. Mi pregunta me lleva a buscar una respuesta. Esa es la perspectiva nuestra. La necesidad me pone en movimiento para encontrar una respuesta, para encontrar una solución. Para el budismo, la cosa es al contrario. Yo no tengo que depender de si encuentro o no encuentro una respuesta. La verdadera solución está adentro de mí. La verdadera solución es que yo deje de desear. Entonces, el control de sí mismo, el control de las propias pasiones, sensaciones, el control del propio cuerpo, se convierte en la meta propia del budismo. Por eso, la palabra meditación dentro del budismo es el desocupamiento de la mente, lo que popularmente se llama mente en blanco. Para el budista, la meta de la meditación es el desocupamiento de la mente. La mente vacía, la mente despejada, la mente que ha llegado a la nada, ha llegado también al todo. Ese es el todo del budismo. por consiguiente, tiene que desaparecer toda necesidad. Una enseñanza necesaria para los budistas es que el yo es una ilusión. Porque finalmente, debajo de todas las necesidades que yo tengo, está mi yo. yo tengo hambre, yo quiero amar, yo quiero sexo, yo quiero descanso, yo tengo sed. Entonces, podríamos decir que el budismo en una primera fase quiere ayudarme a controlar esas necesidades, a que esas necesidades no tengan poder sobre mí, a que yo realmente no tenga deseos. Pero en una fase mucho más profunda, lo que podríamos llamar el posgrado del budismo, de lo que se trata es de la eliminación misma del yo. Es decir, yo no importo. El budismo utiliza muchos recursos para, recursos que podríamos llamar metodológicos para alcanzar esa meta. Uno de los recursos es la desconfianza sistemática de los procesos racionales. La razón, la razón no es la fuerza tuya. Y es muy lógico, en esto es muy coherente el budismo, porque si tú tomas en serio tu razón, la razón te ayuda a distinguir qué necesidades son justas y son reales y qué necesidades son ficticias y por lo tanto superfluas. además, la razón es la que te pone en camino, la razón es la que te pone en la ruta para llegar a conseguir lo que necesitas. Entonces, por ejemplo, por medio de la razón tú te das cuenta que tener hambre es algo justo, es algo propio de mi naturaleza. Por otra parte, la misma razón te dice tengo que sembrar ahora porque viene la etapa de lluvia y quiero tener una buena cosecha porque quiero porque quiero calmar mi hambre y el hambre de otros. Entonces, el budismo tiene que descoyuntar la razón, utiliza esa pretende esa meta, busca esa meta, por ejemplo, a base de algunos enigmas, algunos rompecabezas que en realidad lo que quieren es como llevar a la razón a su límite y convertirla en inútil en cierto sentido. El enigma típico, el rompecabezas típico es ¿cuál es el sonido que hace una mano aplaudiendo? Una mano aplaudiendo, mano aplaudiendo, ¿cómo aplaudí la mano? Entonces, mientras usted se queda mirando cómo la mano aplaude, entonces usted se da cuenta que esa es una pregunta que está bien formulada pero que no tiene una respuesta lógica. Te das cuenta la lógica no sirve. Entonces, el budismo quiere quiere diríamos sosegar pero bueno, como yo soy así yo hablo un poquito más duro entonces yo digo anestesiar. Quiere anestesiar la razón y quiere que adquieras control de tus necesidades que adquieras una especie de desinterés absoluto que no necesites estar ni en otra parte ni de otra manera que no necesites conseguir nada ni soltar ni soltarte de nada que puedas aceptar plenamente en dónde estás y quién eres y cómo eres de modo tal que no tengas impulso alguno de cambiar tu realidad porque el que quiere cambiar su realidad tiene una necesidad. En lo que tiene que ver con nuestro tema es evidente lo que va a hacer el budismo el budismo lo que va a hacer es desocupar la cabeza. El budismo quiere desocupar la mente su meta es la nada básicamente y una vez que desaparezca tu yo la disolución la disolución de la mentira del yo es la cumbre del budismo es decir por fin descubriste que en el fondo no existías en realidad no existías y sabes qué no importa no importa que en realidad nunca hayas existido esa es digamos ese es el nirvana llaman ellos ese es el nirvana claro en el proceso de adueñarse de las propias necesidades de superar las codicias y de posponer el yo el budismo adquiere un rostro sumamente amable que en nuestro mundo está muy bien representado por un hombre llamado el Dalai Lama es un hombre claramente bien recibido afable que se expresa muy bien indudablemente humilde de costumbres muy puras entonces en el proceso de revelar que en realidad tú nunca exististe pero eso no importa lo cual es el nirvana en el proceso de llevarte a ese estado el budismo es amable es muy amable y es muy atractivo y parece muy liberador porque antes habíamos dicho que vivimos en un mundo marcado por la agitación por la tensión por el estrés por la codicia entonces hoy por hoy mucho más del 90% de las veces que ustedes encuentren la palabra meditación a menos que se trate de autores antiguos o de alguien como yo un dinosaurio como yo a menos que se trate de personas como yo o de autores antiguos la palabra meditación hoy por hoy significa flor de loto respire profundo enderece la columna sosiegue la mente desocupe de toda tensión aprenda a respirar etcétera cosas como esas eso es lo que significa meditación y eso se mira como pues como un adelanto un adelanto notable en la manera de vivir de las personas y como es la meditación cristiana entonces que era lo que quería Siddhartha Gautama llamado Buda Buda es el iluminado que era lo que quería Siddhartha Gautama superar el sufrimiento como lo quería eliminando la necesidad y como quería eliminar la necesidad finalmente destruyendo lo que él consideraba la gran ficción la gran mentira que es el yo ese es el budismo y el cristianismo como es el cristianismo que quiere quiere la eliminación del sufrimiento no de un modo directo hemos dicho en varias predicaciones incluyendo la homilia de hoy hemos dicho que el sufrimiento puede tener su lugar el sufrimiento puede tener su lugar el sufrimiento puede ser también escuela el sufrimiento puede ser formativo es evidente que el sufrimiento no es la meta absoluta nosotros no buscamos el sufrimiento por el sufrimiento no es eso pero nuestra meta no es el sufrimiento pero nuestra meta tampoco es dejar de sufrir nuestra meta no es lo que dice la secta aquella no pare de sufrir ese no es el sufrimiento esa no es la meta entonces la meta ¿cuál es? ¿cuál será la meta nuestra? para tristeza del alma mía muchos cristianos no tienen claro eso ¿cuál es la meta? o sea finalmente nosotros ¿qué es lo que queremos? ¿qué es lo que queremos con nuestra vida cristiana? ¿y qué es lo que queremos en particular dentro de nuestra vida cristiana con la oración cristiana? si nuestra meta no es parar el sufrimiento simplemente al estilo budista entonces ¿cuál es nuestra meta? ah pues entonces surgen algunos en nuestra época surgen algunos que dicen pues es que la meta del cristianismo está en Mateo 25 tuve hambre y me diste de comer tuve sed y me diste de beber la meta del cristianismo es volcarnos sobre los necesitados volcarnos sobre los pobres y hacer de esta tierra un mejor lugar esa es la meta del cristianismo según ellos entonces el cristianismo tendría que medirse en términos de número de mercados repartidos número de casas construidas número de inmigrantes acogidos esa es la manera de medir el cristianismo y lo que no quepa en esa medida pues eso no es cristianismo pero uno se da cuenta que eso tampoco puede ser el cristianismo es decir el cristianismo no es la simple superación del sufrimiento al estilo mental o al estilo del budismo pero el cristianismo tampoco es la superación del sufrimiento al estilo activista que finalmente termina siendo una opción política una gran parte de la llamada teología de la liberación se volvió eso es decir nosotros si somos cristianos porque si repartimos mercados porque si hacemos viviendas porque si acabamos con la injusticia de las empresas eso si es cristianismo lo demás son espiritualismos lo demás son escapismos lo demás es pura idea que tienes allá en tu cabeza pero fíjate que se cumple que los extremos se tocan porque tanto los activistas de estilo político de la teología de la liberación como los serenos y sonrientes monjes budistas y todos sus seguidores en el cristianismo al estilo Anthony de Melo todos ellos en el fondo están buscando lo mismo detener el sufrimiento oye se puede saber cuál es verdad el propósito o sea el cristianismo de verdad para qué es qué es cómo es el cristianismo la constitución dogmática Gaudium et Spes del concilio vaticano segundo nos da una pista muy interesante porque nos habla al mismo tiempo de la construcción de la ciudad terrena y del cultivo de la esperanza y la peregrinación hacia el reino futuro o sea aparece una dimensión una cosa nueva que se llama cielo que se llama eternidad que se llama más allá o sea da la impresión de que el cristianismo según lo plantea Gaudium et Spes no se reduce simplemente a repartamos mercados o hagamos cooperativas mejoremos la situación social de mucha gente no no se reduce a eso entonces entonces ¿qué es el cristianismo? a mí me parece que tenemos que ir tenemos que ir pues a la Sagrada Escritura para reencontrar cuál es la esencia del cristianismo y la palabra que vamos a encontrar es una palabra bellísima que está muy clara en varios lugares y yo quiero recordar el capítulo primero de la primera carta de Juan ahí aparece en el capítulo primero de la primera carta de Juan dice este apóstol que nosotros escribimos estas cosas para que ustedes estén en comunión con nosotros ese es el lenguaje que utiliza vamos a ver si lo encuentro aquí rápidamente aquí está la primera carta de Juan y lo que dice es lo siguiente lo que existía desde el principio lo que hemos oído lo que hemos visto con nuestros ojos lo que contemplamos y tocaron nuestras manos acerca de la palabra de vida pues la vida se manifestó y nosotros la hemos visto y damos testimonio y os anunciamos la vida eterna que estaba vuelta hacia el Padre y que se nos manifestó lo que hemos visto y oído os lo anunciamos para que ahí está el para que primera de Juan capítulo primero versículo tercero ese es el para que para que existe el cristianismo para que anunciamos para que para que está la fe cristiana vuelvo a leer saltando algunas partes para facilitar la comprensión lo que existía desde el principio lo que contemplamos ese verbo nos interesa en este retiro lo que contemplamos y tocaron nuestras manos acerca de la palabra de vida os lo anunciamos para que para que para que también vosotros estéis en comunión con nosotros y nosotros estamos en comunión con el Padre y con su Hijo Jesucristo es decir el objetivo final de la Biblia el objetivo final de la evangelización el objetivo final del cristianismo está en esa hermosísima palabra que está en el portal de entrada de la regla de San Agustín la comunión el pecado será siempre división división entre Dios y el hombre división entre el hombre y su hermano división en mi corazón división con la naturaleza división entre lo que siento y lo que pienso división entre lo que pienso y lo que digo división entre lo que digo y lo que hago el pecado siempre será división de manera que para que existe el cristianismo el cristianismo existe para esta palabra que se llama comunión para la comunión comunión que se dice de un modo bellísimo en griego esa palabra ustedes la conocen coinonía el cristianismo existe para que sea posible recuperar la coinonía coinonía que es unión de amor entre nosotros unión de reconciliación con la naturaleza unión de mi ser interior unión de mi ser con Dios unión de la iglesia con el altísimo comunión todo eso es comunión entonces para que san benito se vuelve monje para que san agustín después de su conversión se reúne con unos amigos en esa deliciosa experiencia monástica de la que no quiere salir de la que le cuesta trabajo salir y en contra de su voluntad prácticamente lo ordenan sacerdote por las necesidades de hipona y después lo ordenan obispo por las necesidades de hipona pero él él como persona como creyente no estaba buscando sacerdocio él no estaba buscando episcopado que estaba buscando él que era lo que a él le fascinaba que era lo que atraía a su corazón fascinación fascinación la palabra no que era lo que a él le fascinaba que era que era comunión esa vida que él empieza a vivir con otros hermanos esa vida de monasterio esa vida de comunión esa es la vida esa es la vida no es simplemente la comunión que yo tengo Dios me ama yo lo amo estamos los dos metidos en una botella no ese no es San Agustín es la unión con los hermanos es decir eso que dice la regla es que está tan claro ahí un solo corazón y una sola alma ah más o menos como los fanáticos del Barça no señor ¿cuál es la diferencia con el Barça? la diferencia es que a los del Barça en principio no les interesa que su comunión vaya hacia Dios la preposición que utiliza San Agustín es anima una et cor unum in deum y obsérvese el acusativo in deum no dice in deo eso está bien escrito ¿qué significa in deum con acusativo? hacia Dios en dirección a Dios de camino hacia Dios ay la regla de San Agustín dígame si no la voy a querer yo que es de lo primero que recibe uno en la vida dominicana in deum anima una et cor unum in deum ese es el cristianismo entonces ¿qué es lo que está buscando San Agustín cuando se vuelve a la escritura después de su experiencia esa fuerte después del toleleye después de haber denunciado su pecado ¿qué es lo que él busca en la escritura? coinonía ¿qué es lo que busca el budista? el budista lo que busca es no más sufrimiento y si el precio para que se acabe el sufrimiento es que yo mismo no exista pues entonces que yo no exista entonces quizás el yo es una ficción quizás el yo es una mentira no para nosotros no el yo es una buena noticia claro eres mi hermano tú eres mi hermano para mí es una buena noticia que tú existes no es que estamos en comunión es una buena noticia yo no quiero que tú desaparezcas porque claro el subtexto que está en el budismo ¿cuál es? si yo soy una ficción pues su merced es otra ficción y usted no me haga esa cara porque usted es otra ficción entonces claro si usted es una ficción en el fondo ¿qué estoy diciendo? puede ser con la elegante sonrisa del Dalai Lama pero ¿qué es lo que yo estoy diciendo en el fondo? ¿qué es lo que yo estoy diciendo? lo que yo estoy diciendo es en realidad usted no existe y si usted en realidad no existe usted en realidad no importa ponle todas las sonrisas todas las inclinaciones sí, sí, sí muy bien ponle toda la elegancia bendita elegancia eso está muy bien es decir entre los atentados de Isis y el budismo pues yo sé con quién me quedo pero a pesar de todas las venias las sonrisas y las costumbres y las costumbres limpias que no se les quita a millones y millones de budistas el budismo es la eliminación del ser humano es la eliminación usted es una ficción tiene una cara de ficción usted no existe en realidad no existe y si usted no existe usted en realidad no importa así de sencillo jamás de los jamás eso es compatible con el cristianismo ahora yo hago una pregunta ¿será que en la montaña esa la famosa montaña nos podemos encontrar qué encuentro puede haber entre la persona que cada vez quiere menos existir y quiere menos que yo exista y yo que cada vez quiero ser más hermano y reconocerlo más como hermano a él no todo se junta con todo el hecho de que las ondas cerebrales tus ondas cerebrales y las mías coinciden eso no quiere decir mucho mire yo soy un ser vivo que requiero de este líquido un sorbo por favor yo soy un ser vivo que requiero de este líquido llamado agua entonces yo tomo este líquido que se llama agua a mi lado hay un criminal que está pensando hacer estallar un bus para matar 300 personas y ese señor que hace ese señor también necesita agua entonces el terrorista este se sirve su agua entonces si me toman una foto a mí tomándome mi agua que está muy buena y luego toman la foto del terrorista tomando agua entonces a qué conclusión se llega son iguales si ven el uno toma agua el otro toma agua son iguales hombre el hecho de que tengamos un parecido en ese aspecto no significa que estemos pensando lo mismo entonces mire así se les olvide quién soy yo que eso en realidad no importa demasiado así se les olvide quién soy yo por favor no olviden de este retiro una sola cosa la contemplación cristiana es única única nos hubiéramos ahorrado demasiados dolores demasiados dolores si esto hubiera sido comprendido porque la contemplación cristiana siempre es un camino dentro de la comunión para qué leo yo la historia de Israel para qué se hace esta memoria para qué para qué para entrar en comunión con esa realidad Malaquías capítulo 4 el papel del precursor cuál es reconciliar a los padres con los hijos y a los hijos con los padres comunión intergeneracional cuál es la gran oración de Jesucristo Juan capítulo 17 que ora Jesucristo que todos sean uno comunión ahí está cómo oramos Padre 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 nuestro comunión cuál es el sacramento por excelencia el mismo cuerpo de Cristo que tú comulgaste es el cuerpo de Cristo que yo recibí y ese mismo cuerpo de Cristo primera Corintios capítulo 10 nos hace miembros los unos de los otros el budista quiere ser miembro de alguien el budista quiere ser parte de alguien quiere ser vida de alguien no, 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 no usted en el fondo no existe se apartamos de la base de que usted realmente si vamos a ser sinceros usted no existe ni yo tampoco la palabra comunión es imposible en el budismo es imposible entonces desde el punto de vista de los empresarios occidentales que es el budismo el budismo es un tranquilizante es un desestresante todas esas sesiones de meditación incluyendo las versiones de meditación trascendental OM todas esas meditaciones tienen por propósito la desaparición del pensamiento el descanso o descoyuntamiento o anestesia de la razón todas esas formas de meditación ¿cómo es posible que tanta gente esté tan confundida? ¿por qué pasó eso? por falta de que nosotros que deberíamos ser los expertos de la contemplación nosotros nosotros usted también tendría que ser eso tendría que ser experto tendríamos que ser los expertos pero nosotros religiosos nosotros consagrados y muy particularmente los que tenemos un origen tan noble como el que encontramos en un San Agustín o en un Santo Domingo nosotros tendríamos que ser los expertos expertos en tomar esas necesidades acuérdate la charla que tuvimos sobre la búsqueda nosotros tendríamos que ser los expertos en estos caminos del espíritu pero se nos ha olvidado nuestra vocación hemos olvidado nuestra vocación y mientras tanto se han difundido extraordinariamente no las mejores ideas que tenía buenas ideas también por supuesto Thomas Merton no las mejores ideas sino las ideas más confusas de este hombre se han difundido muchísimo y los escritos más confusos o más capaces de confundir de Anthony de Melo se han difundido muchísimo y por ese lado hay otros autores de los cuales pues ya he hablado en otras ocasiones entonces ¿qué es ser cristiano? ser cristiano es recibir la comunión que me ofrece Jesucristo a través del don de la redención y de la difusión del Espíritu Santo para ser parte de un cuerpo que se llama la iglesia y para caminar como iglesia en la ruta del Señor por lo tanto esa coinonía esa comunión empieza en esta tierra o sea que si hay que repartir mercados y si hay que ayudar a construir viviendas pero hay que ayudar a construir viviendas porque hay que ayudar a construir personas porque hay que ayudar a construir comunidades nosotros levantamos paredes para ayudar a construir comunidades no simplemente para tener un informe de gestión y decir mire aquí hemos construido tantas viviendas luego el cristianismo tiene derecho a existir no porque lo mismo va a sacar cualquier partido político cualquier partido ateo cualquier partido progresista o liberal o conservador o lo que sea igual puede decir nosotros hemos dado tantas viviendas de interés social ya está para eso somos cristianos para poner unas paredes juntas para eso somos cristianos no lo que sucede es que el ateo pone paredes y pone paredes nosotros ponemos paredes o repartimos mercados o atendemos enfermos o tenemos lugares para los leprosos o para los enfermos decida por una sola razón porque queremos construir comunión y comunidad con ellos para eso existe para eso existe la comunidad y para eso existe la fe cristiana entonces en resumen ¿cuál es la gran diferencia? está en esta sola palabra no hemos salido esa palabra la palabra memoria nuestra comunión empieza en la memoria ahí empieza pastor de Israel escucha tú que guías a José como un rebaño tú que te sientas sobre querubines resplandece sobre Efraín Benjamín y Manasés despierta tu poder y ven a salvarnos oh Dios restáuranos que brille tu rostro y nos salve y empieza la memoria sacaste una vid de Egipto expulsaste a los gentiles y la trasplantaste ve estamos en comunión con nuestros antepasados estamos en comunión con nuestros mayores estamos en comunión con nuestra familia en el espíritu estamos en comunión estamos en comunión con ellos y a través de ellos estamos en comunión con el plan de Dios ese es el sentido profundo ese es el sentido bellísimo de lo que significa hacer memoria pero ese hacer memoria tiene varios niveles por ejemplo una cosa que me haya gustado varias cosas me han gustado de lo que veo en ustedes ustedes tienen ese librito de oraciones por aquí como que hay una copia de eso tienen un librito de oraciones aquí dice orden de San Agustín provincia Nuestra Señora de Gracia oraciones comunes convento Santo Tomás de Villanueva profesorio Agustino de Colombia para que existe esto esto para que existe esto se llama oraciones comunes esto es una belleza esto es una belleza ¿para qué existe esto? para que usted sepa que entró a un lugar que tiene tiene tradición tiene camino mire aquí hay una serie de oraciones que están también en latín ¿por qué? ¿por qué eso? porque es importante sin obsesionarnos ni idolatrar el latín uno que va a idolatrar ningún idioma no seamos bogos si no es que hay gente que no si no es en latín entonces ya fue menos misa ay no que bobadas no uno no tiene que idolatrar el latín claro que no pero el latín es importante porque es sentido de pertenencia es sentido de comunión es sentido de comunión que hermoso por ejemplo vamos a ver que Dios nos dé tiempo que no se alarguen tanto las homilías y vamos a ver como logramos decir el canon romano el prefacio que no está en esta edición del misal eso toca buscarlo en otra parte el prefacio el prefacio el prefacio no la plegaria eucarística primera o canon romano en su versión de muchos ciclos esas esas yo no sé cuantos ciclos tiene eso viene como que del misal de pío quinto o antes de eso eso tiene más de 500 años entonces comunión ¿qué es? comunión es esto que ustedes tienen aquí yo no soy cualquiera yo no soy cualquiera yo vengo de esto yo vengo de este hombre yo vengo de estos santos yo vengo de esta historia eso es comunión eso es hacer memoria el aprecio que uno tiene a los símbolos sin idolatrarlos esa palabra también nos va a seguir sirviendo eso es importante eso es importante usted tiene un hábito ese hábito es importante no lo vamos a idolatrar no vamos a decir no pues si no es si está sin hábito entonces no es nadie no tampoco tampoco digamos no es que no sea nadie es un poquito entonces el amor a los símbolos tiene un sentido tiene un sentido yo me acuerdo cuando empecé a estudiar mi doctorado allá en Dublín salía yo de Milltown Park donde queda el lugar de mi estudio y resulta que empiezo a ver a una serie de jovencitas que llevaban unos uniformes de colegio su saco era verde un verde muy bonito y tenían un escudo con la flor de Liz la flor nuestra imagínense estar a esos kilómetros y veo que tienen la flor blanca y negra la flor de Liz la flor dominicana yo me acerqué por supuesto sin tratando de no preocupar ni asustar a ninguna de esas niñas pero me acerqué y les pregunté ¿ustedes por qué tienen eso? ¿de dónde son ustedes? entonces me dijeron somos de un colegio un colegio de hermanas dominicas que fue fundado por dominicas ¿dónde queda eso? ¿ve? entonces los símbolos son señales de pertenencia esa es la memoria yo no salí de la nada yo no salí de la nada yo tengo una historia entonces la memoria la memoria es la que me hace entrar en comunión la memoria es la que la que me muestra mi raíz la memoria es la que me hace comprender lo que Dios ha hecho para fomentar en mí la dulce esperanza la fortísima esperanza de lo que Dios puede hacer sin memoria uno no es nada sin memoria uno no es nada por eso yo me impactó muy positivamente esto y otras cosas que he dicho que se las voy a decir así poquito a poco para que no se pongan orgullosos pero ustedes tienen cosas muy bellas de sus tradiciones y esas cultivenlas sin idolatrarlas les repito uno no tiene que idolatrar nada de eso un hábito es un hábito punto no es que lo vamos a idolatrar y el latín es un idioma bello preciso que tiene sus ventajas pero no lo vamos a idolatrar sin idolatrar nada saber estar en comunión con esa riqueza eso es muy bello eso es muy bello lo mismo tienen estos estos monjes aquí eso de de entrar uno una abadía entrar uno un priorato benedictino y remontarse siglos y siglos y esa oración de cuando viene esa oración viene hace mucho tiempo la cruz de san benito de cuando viene y retroceda y más de mil años hermano vaya hacia atrás 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 eso tiene sentido porque tiene sentido y repito por última vez sin idolatrar porque tiene sentido porque ahí llegamos a la palabra que más nos importa la palabra comunión entonces el hecho de que tus ondas cerebrales sean iguales a las ondas cerebrales de un ateo el hecho de que tú tomes la misma agua que un budista el hecho de que tú comas las mismas salchichas que un comunista eso no te hace ni comunista ni ateo ni budista no todo da lo mismo de por Dios ayuden ustedes que son la generación nueva porque claro ya uno a estas alturas ya uno empieza a mirar es el declive ya uno dice ya casi lo que fue fue pero ustedes que están empezando miren por favor con amor y tomen con máximo interés y con máximo ardor esta oportunidad que el Señor les da ¿de qué? de vivir con entusiasmo con todo el corazón su vocación deleitense en los tesoros de esa hermosa tradición que tiene su familia religiosa deleitense en eso conózcanlo valórenlo celébrenlo dando espacio a que también tienen derecho a existir los pobres dominicos ¿no? hay que dar espacio a que bueno al fin y al cabo pues podrán vivir también los dominicos y algunos otros pero deleitense en su camino deleitense en sus tradiciones valórenlas valórenlas profundamente detrás de eso para que no haya idolatría solo hay una respuesta valórenlas de tal modo que reconozcan el paso de Dios porque de eso es de lo que se trata en este salmo Señor Dios de los ejércitos hasta cuando estarás airado mientras tu pueblo te suplica le diste a comer llanto a beber lágrimas a tragos nos entregaste a las disputas de nuestros vecinos nuestros enemigos se burlan de nosotros porque ese presente le resulta insoportable al salmista ¿por qué? porque él tiene un pasado para comparar fíjate que sin memoria uno no es nadie porque el presente le resulta extraño agresivo insoportable amargo porque tiene un pasado que recordar porque sabe de donde viene por eso le resulta insoportable eso tenemos que hacer nosotros hermanos si nosotros sabemos de que Cristo venimos si nosotros sabemos de que santos venimos si nosotros sabemos de que fuentes venimos aprendemos a mirar el presente y aprendemos a extrañarnos a mirar con extrañeza tanta mediocridad primero la propia claro primero la propia pero luego ver como están las cosas y con humildad y con fe trabajar no por repetir lo nuestro no es repetir lo nuestro es que Dios haga su obra como Él quiere hacerla en nuestro tiempo entonces resumen papel irreemplazable de la memoria en la contemplación pero me falta decir una frase si tengo que decir de esto tú también tienes tu propia historia de donde te sacó Dios de donde te sacó Dios fíjate como Natán cuando va a llamar al arrepentimiento al rey David le dice de parte de Dios le dice yo te saqué del aprisco de andar tras las ovejas que hace esta no memoria acuérdese acuérdese donde vino usted si se acuerda si se acuerda donde vino se acuerda se acuerda como olían esas ovejas se acuerda o no se acuerda se acuerda lo que le tocaba hacer si o no si 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 me acuerdo y de allá lo saqué yo dice el Señor si de ahí me sacó el Señor bueno entonces Natán le hace un recorrido la memoria es fundamental y cada uno de nosotros en su acto contemplativo ustedes no se preocupen en el acto contemplativo o en la búsqueda de la contemplación no empiecen por pensar a ver como voy a hacer para que mi mente quede en blanco o en negro o algo alguna cosa no empiecen por ahí ya tenemos demasiado budismo demasiado budismo tenemos ya no se metan por ese camino el camino es este el de la memoria recuerdo tus antiguos portentos ese es el camino recuerdo tus antiguos portentos dad la vuelta en torno a Sion contando sus torreones para poder decirle a la próxima generación este es el Señor nuestro Dios Él nos guiará por siempre jamás ese es el camino date cuenta de lo que hay grábalo en tu memoria proclámalo a los que vienen ese es el trabajo nuestro bueno yo creo que ya el Señor terminará de explicarles muchas cosas ahí pero está esa idea fundamental tu memoria lo que Dios ha hecho contigo por ahí empieza la contemplación lo que Dios ha hecho en tu familia religiosa lo que Dios ha hecho en tu familia de sangre porque Dios también ha obrado en tu familia de sangre que ha hecho Dios recuérdalo valóralo agradecelo celébralo lo que Dios hace en la iglesia recuérdalo valóralo celébralo por ahí empieza la contemplación no por otra parte gloria al Padre al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio como ahora y siempre o posible traducirlo a los hermanos y al Espíritu Santo